Continúan llegando venezolanos al puente de Rumichaca en la frontera norte con la esperanza de ingresar al Ecuador pese al requisito de presentar pasaporte. Familias con niños recibieron la noticia cuando estaban en camino. Ahora solicitan al gobierno ecuatoriano atender sus pedidos. El ambiente es diferente desde el pasado sábado en Rumichaca. Regresaron las conchas, comijas, maletas que sirven para recostarse. Las carpas están nuevamente llenas de extranjeros que ahora esperan se les acepte el ingreso a Ecuador con la tarjeta indigna. Solicitan flexibilidad pues dicen que la medida les tomó en carretera. Regresarse hasta su natal Venezuela les queda imposible y aclaran que su destino es Perú. Oye, estamos aquí, déjenos pasar para ver si podemos conseguir un futuro para nuestros hijos, nuestra familia en Venezuela. Entonces estamos esperando lo que el gobierno dio, va a dar una prórroga de 24 horas supuestamente. Que nos ayude, que no deje pasar, eso es todo lo que podemos pedir ahorita. En este puesto migratorio se cumple a cabalidad con la medida que determina el paso de matrimonios. Madres embarazadas y niños menores de edad. Sin embargo, esto no baja el flujo de migrantes. La mayoría viaja con cédula debido a la complejidad de poder sacar un pasaporte en Venezuela. Pasar este viaje tan fuerte con unas criaturas como ellos que uno realmente no quisiera haber pasado por esto. Ni quisiera que tanta gente lo pase. Eso es terrible. En migración Colombia se respira el mismo ambiente de incertidumbre e impaciencia. Temen no llegar a la frontera con Perú hasta el 25 de agosto. Un aproximado de mil personas esperan sellar Colombia y pasar a Ecuador en busca de ayuda, dicen, para continuar su trayecto hacia el sur. Nuestra meta es Perú, pues. Allá sí nos están colaborando. Perú es un país que nos está dando ayuda y, bueno, queremos estar allá, pues. Lo dicen de un día para otro, donde ya venimos en vía. Muchos vendimos nuestras cosas, muchos vienen de mochileros, ¿verdad? Muchos vienen con niños porque de verdad necesitamos salir del país, no porque queremos. De verdad que nosotros veníamos en vía cuando supimos de esto y aquí estamos, esperando que se tomen algunas medidas para poder avanzar. Durante esta mañana elaboraron una carta y se la entregaron a la delegada de la Defensoría del Pueblo con firmas de respaldo de un aproximado de 800 personas, quienes piden en la misiva al presidente de Ecuador les permite el ingreso. Una propuesta plasmada en papel, respaldada por la firma de los que estamos acá presentes. Yo veo bastante movimiento de parte de ellos en el hecho de ayudarnos. Nos están ayudando bastante. Dijeron que iban a hacer llegar esa propuesta, esa carta allá a Quito. Los extranjeros están siendo atendidos por organismos internacionales y entidades de gobierno en temas de salud, entrega de vituallas e información. Se conoció de la presencia de autoridades nacionales que mantenían reuniones, sin embargo, evitaron pronunciarse a la prensa. Desde la frontera colombo-ecuatoriana, informa Miriam Enríquez.